A la vista del gráfico semanal de CaixaBank podemos ver como este se está acercando muy mucho a la importante resistencia que presenta la parte superior del movimiento lateral del último año, en los 4,36. La resistencia la tenemos en los máximos históricos, ajustado por dividendos, que marcó a finales de enero, coincidiendo con los 10.650 puntos del IBEX 35. En teoría la superación de esta resistencia con holgura y emelas semanales sería sin lugar a dudas una clara señal de fortaleza, por cuanto desde ese momento estaría dejando atrás un amplio movimiento lateral, al tiempo que se colocaría en subida libre absoluta, o lo que es lo mismo, sin resistencias de ningún tipo.